Ya estamos de vuelta en 8 Magazine, seguimos hablando de talento burgalés, de joven talento además. Quiero presentarles al autor de este libro, Más cuento que calleja, relatos burgaleses. Lo firma Alberto de Miguel, que está ya aquí conmigo. ¿Qué tal Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Les decía que es muy joven porque tiene 23 años y ya ha publicado este, su primer libro, pero tiene muchas más cosas en el cajón de las que vamos a hablar. Empezamos hablando del libro que se acaba de presentar y que, bueno, habla de relatos burgaleses, pero ¿de dónde provienen estos relatos? Son tuyos, obviamente, Alberto, pero ¿dónde te has inspirado? Bueno, la verdad es que es un pequeño cajón de sastre porque tiene distintas procedencias. Una parte sí que son míos, algunos relatos incluso que escribí en la escuela de cine donde estudié, pero sobre todo la mayoría los he ido recogiendo por distintos pueblos de la provincia. Porque yo quería ver si todavía quedaban vecinos de distintos pueblos, de Arija, de Villaverde del Monte, de Ibeas de Juarros, de esos señores mayores que tienen historias para contar y que a veces parece que ya por la edad y, bueno, pues por las nuevas tecnologías parece que ha desaparecido todo eso y todavía quedaban. Y generosamente algunos me abrieron sus puertas y me lo contaron y ahí están. ¿Y qué tipo de historias son, Alberto? ¿Son historias de tradición oral o anécdotas del pueblo? Bueno, en algún caso son historias propias que han inventado algunos de tus colaboradores, podríamos decir, ¿no? Sí, 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 es muy bonito porque algunos, historias propias de la guerra, de la posguerra, una señora de Arija, Alicia Ruiz, que tiene 100 años y a día de hoy sigue escribiendo a máquina los recuerdos de su vida. ¡Qué maravilla! Y yo cuando la fui a ver por primera vez, pues como sabía que ya iba a verla, había mecanografiado uno de los relatos y me dijo, toma, aquí lo tienes, o sea, una cosa preciosa. Eso eran relatos vividos personales, pero escritos de una manera fascinante. Y otros, pues de los viejos mitos, de viejos seres con los que se asustaba a los niños, como la paparrasó y el diablo cojuelo, muchas criaturas que hoy ya parece, bueno, pues que están extintas, pero todavía quedan en los pueblos. Un comunista que iba a misa, una niña que jugaba con una corona de flores sin saber que pertenecía a los muertos, una prostituta proclamada misarija, una investigación sobre el erotismo en Castilla. Estas son algunas de las historias que se recogen aquí y que has ido recogiendo tú por todos esos lugares, pero que después has reinterpretado, podríamos decir, ¿no? La inspiración viene de esos sitios, pero las historias son tuyas, Alberto. Las has escrito tú. Sí, puede decirse. Y sobre todo, siguiendo una máxima de nuestro principal profesor de guión en la Escuela de Cine, que fue Juan Miguel Lameta, quien está dedicado el libro, un hombre que nos descubrió un mundo muchísimo más amplio que el del guión. Nos hablaba de poesía, nos leía su diario, nos hacía a nosotros escribir un diario. Y entre ellas, la máxima que digo era, escribe de lo que sabes y luego miente constantemente. Es decir, que sí, que tienes que hablar de tu tierra, de tu gente, de lo que conoces, pero eso no significa que tenga que ser eso un parte notarial, con pelos y señales real. No, no, sino que tú puedes inventar y mentir a partir de lo que conoces y, bueno, quiero decir, que no hay que tomarse como verdadero eso. Es un periodismo, harías crónicas, pero no, no, esto es literatura. Alberto habla de la Escuela de Cine, donde se ha diplomado en guión, y de su profesor, que también os decía otra cosa que a mí me ha fascinado. Pero olvidaros de Hollywood, escribir de lo que conocéis, que es, en este caso, Burgos, ¿no? Y eso es lo que has hecho, exactamente. Sí, sí, sí. Además, era un hombre de 80 años que iba todos los días a dar clase de la generación de José Luis Garci. Era un hombre de otra época, parecía como el último del 98 o alguno de esos, era una cosa fascinante. Y lo decía con una contundencia tal, que claro, algunos compañeros salían asustados o cabreados, ¿no? Porque parecía muy impositivo, pero otros decíamos, oye, es que tiene razón, es que si le hacemos caso, podemos sacar mucho más partido a lo que escribamos o podrá tener algún interés. Y nos decía, olvidaros de la retórica, eso que has dicho, ¿no? Escribid de lo que sabéis y tal. Bueno, pues eso Alberto lo ha llevado a cabo en este libro, Más cuento que calleja, relatos burgaleses, que se acaba de editar, lo ha hecho la editorial burgalesa Dos Soles. ¿Y qué camino va a seguir? Porque ya está en las librerías, ¿no? Ya está la venta, me parece que vas a visitar algunas ferias, porque claro, es la temporada también, Alberto. Sí, sí, he tenido mucha suerte de que haya coincidido la presentación y publicación del libro con toda esta explosión ahora de las ferias del libro y gracias a la distribución y al editor Fernández Arnaiz, pues estaré en la de Burgos, en la de Valladolid, tal vez en la de Madrid con suerte, o sea que muy agradecido y encantado. Oye, y lo de Más cuento que calleja, bueno, ¿de dónde proviene ya lo sabemos? Claro, venía al pelo, ¿no? Porque tienes más cuento que calleja, tienes más cuento que calleja, es una expresión que se conoce por toda España, pero investigando un poquillo, ¿quién era calleja? Un cuentista burgalés, esto hay que meterlo porque no hay manera de homenajear mejor a la tierra que con un cuentista burgalés, ¿no? De quien se derivó esa frase hecha. Alberto, yo sé que tú escribes, bueno, es tu oficio, eres guionista y escritor y novelista, así que, pues, ¿a qué se dedica? A escribir todo el tiempo. Lo que no sé es si alguno de los relatos que están incluidos en este trabajo, en los relatos burgaleses, podrían pasar a imágenes, ¿te lo imaginas así? Porque esto es una teoría personal, Alberto, que te voy a contar, no tiene nada que ver, ya sabemos, escribir un relato que escribir un guión, pero una buena historia es una buena historia y nadie la va a desaprovechar, tú menos que nadie, ¿no? No, no, claro, la materia prima del escritor, en el rango que sea, son las historias, en el relato, en el guión, en el corto, todo, la importancia es de la historia y aquí, bueno, pues yo las escribí por todo el proceso que ya hemos dicho y algún compañero a quien se lo dejé leer el borrador, pues por esa confianza, porque me corrigiera y tal, me dijo, joder, dice, pues este alguno, pues tendría buena pinta como guioncillo, y digo, hombre, pues no lo había pensado, pero si tú me lo dices, pues me fío de ti. O incluso alguna, a lo mejor yo me estoy dejando llevar ahora por la imaginación, pero una serie en plan Fargo en el páramo burgalés, no sé, algo de eso, ¿no? Fargo en el páramo burgalés está muy bien. Este es un ejemplo, sin más, pero a mí lo que me gusta mucho de lo que cuenta Alberto, no solo en su libro, sino de la filosofía que tiene sobre las historias, es que hay historias en todas partes, que no es necesario que sean en inglés, ni utilizar términos así muy snobs, porque las historias son buenas o no lo son, estén en Burgos, en Los Ángeles o donde sea. Esto de la globalización a ti no te gusta mucho. No, el discurso oficial dice lo que dice, bueno, pues allá él, ¿no? Pero mi postura no es, no me quiero meter en política ni nada, pero desde el punto de vista ya que estás hablando de las historias, es precioso que el viejo Hollywood de qué hablaba, por qué adoramos a John Ford, porque habla del pasado norteamericano, está hablando del salvaje oeste, de cómo se construyó, está construyendo su propia mitología. John Wayne, algún autor muy inteligente lo ha comparado con Ulises y con el viaje de los clásicos griegos. Claro, es maravilloso porque el argumento es el mismo, el viaje del héroe y tal, pero es una riqueza maravillosa que por un lado los griegos te hablen de Ulises y de Troya y de tal, y por otro los americanos te hablen de John Wayne atravesando el oeste en diligencia. Es una riqueza y nosotros pues con Miguel de Libes, Victoriano Kremer, es decir, que en el fondo los argumentos son universales, pero el envoltorio con el lenguaje, con la peripecia, es único de, o era único de cada lugar y le daba una riqueza que se está perdiendo. Y como alguien tan joven como tú quiere conectar tan directamente con, no con el pasado, pero bueno, también con el pasado y con una generación que te queda un poco lejos, ¿no Alberto? Sí, pero lo escuché mucho de niño, mucho, en casa de mis abuelas, me hablaban de la guerra, ellas habían vivido la guerra, y contando esas historias, pues claro, se te ponía la piel de gallina cuando, por ejemplo, mi abuela recordaba las sirenas, cómo sonaban, las sirenas porque llegaba la aviación republicana y cómo corrían al refugio, se te queda dentro eso, y sobre todo también porque decir, soy de aquí, vengo de aquí, te da una apoyatura, porque a mí no hay nada que más me deprima que estar en una tienda de una multinacional, con mucha luz, con mucho todo, y dices, Dios, pero no sé ni dónde estoy al final, y te sientes, o yo me siento en ese caso perdido, y digo, espera, espera, ve, y si recuerdo a una gente, unos amigos, en un paisaje determinado como es el de esta ciudad, digo, vale, 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 ya sé de dónde soy. Por cierto, me gustaría detenerme un momento en las ilustraciones que ilustran, por así, perdón, por la redundancia, la portada y la contraportada de este libro, que son originales, y que, ¿quién las firma? Las firma un compañero y amigo muy querido de la escuela, Daniel Hernández Barrio, que yo estudié guión, como has dicho, y él dirección artística, y por lo tanto coincidíamos en algunas asignaturas comunes, ya se decía entonces que era un alumno brillante y algún trabajo que vi, le pedí que sí quería colaborar y, bueno, pues aquí está esta joya que yo creo que hizo. Es una edición muy bonita, la de más cuento que calleja relató o sea de burgaleses. Alberto, cuando uno escribe un guión, no es porque yo lo haya hecho, que no he hecho ninguno, pero yo sé que cuando escribís un guión tienes que estar pensando en la producción, ¿no? Porque eso hay que llevarlo después a la pantalla y esto tiene unos condicionantes. Pero claro, cuando estás escribiendo un relato como los que has reunido tú en estos relatos burgaleses, ahí eres completamente libre. Esa faceta del novelista, del escritor de literatura, de ficción, tiene que ser mucho más relajada, ¿no?, que la de guionista, ¿o no? Es una gozada, es una gozada porque después de tres años de guión, en la que aprendimos tanto y no cabe duda, pero nos recordaba un profesor también una anécdota de Woody Allen, dice, tú en un guión puedes poner, salen 10.000 chinos. Otra cosa es que luego salgan. Claro, que puedas pagar a los 10.000 chinos o el programa informático que ponga 10.000 chinos ahí. Claro, claro, el guionista puede escribir lo que se le antoje. Ahora, luego llegará el productor y dice, macho, no, ¿por qué no? Entonces, claro, aquí puedo yo poner de chinos o de lo que quieras y sobre todo también te permite como adjetivar y a veces, pues, si caes en la retórica, mal, pero como que te permite expresar más cosas de las que quieres porque en el guión, eso lo aprendimos muy rápido y tú lo sabes, es, fulano dice tal cosa, mengano le responde, abre la puerta, la cierra. No cabe adjetivar porque adjetiva la cámara, ¿no? Nos enseñaban. Y aquí, pues, te puedes expresar con mucha más libertad. Bueno, este libro, Más cuentos que calleja, relatos burgaleses, ya les hemos contado que está ya en las librerías, que lo pueden comprar cuando quieran, que va a estar en las ferias del libro. Bueno, y ¿qué más, Alberto? Porque tienes más cosas escritas. Sí, sí. ¿En qué ámbito? Pues ahora mismo tengo una novelita preparada, pero como decía el dicho, bueno, decía otra redundancia, está compuesta y sin novio. Está buscando novio que la... En este caso, editor. Claro. Novio barra editor que se interese por ella. Y, bueno, pues, sigo escribiendo y con compañeros de la escuela, pues, pergreñamos algún guión de corto. La cosa es seguir cada día. Bueno, pues nosotros estaremos aquí muy atentos también a las noticias que nos traigas. De momento, seguiremos muy atentamente el periplo de Más cuentos que calleja. Y cuando tengas más noticias en forma de peli, de corto, de novela o de lo que sea, pues vienes a contárnoslo, ¿de acuerdo? Encantado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos traído tu libro y felicidades por haber encontrado estas historias que, bueno, yo creo que van a disfrutar mucho todos nuestros espectadores.